Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, contentos, contentos de poder proclamar con mucha alegría. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Nos alegramos de estar con ustedes y poder decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro, qué bueno que Dios, en su inmenso amor, nos ha permitido conocer a Jesucristo que nos vino a enseñar cómo tenemos que orar, cómo tenemos que decir, cómo tenemos que llamar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, llamarlo nuestro. 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 Esa palabra nuestro. Saborela. Entusiarme de saber que Jesucristo te adoptó para que tú tuvieras vida. Y cada uno, personalmente, podamos tener esa identidad. Hijo de Dios en el Hijo. Hijo de Dios en el Hijo. Adelante, doña Isidra. ¿Cómo están, queridos residentes, de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Un saludo para todos ustedes, los que están ya en sintonía de toda la programación de Radio Natividad y especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que hoy podamos nosotros arrepentirnos de haber ofendido a un Dios tan bueno, arrepentirnos de no ser obedientes a la voz del Señor, no escuchar la voz de Dios porque a Dios hay que escucharlo porque la fe viene por escuchar y escuchar su palabra. Así que nos disponemos en esta hora a hacer este programa con muchísima alegría, gozo y paz en nuestros corazones, deseándole lo mismo a cada uno de ustedes, queridos radio oyentes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Pronto, muy pronto, el regreso de la gran noche de luz, noche de luz. 1-8-12, la luz del mundo es Jesús. Estamos llamados a vivir como él vivió. Cristo, luz del mundo. Por Natividad, 101.7 FM. Somos la voz de Dios y tú eres parte de él. Radio Natividad les está presentando De Fiesta en el Cielo. Bueno, bendito sea Dios por este momento, por este día precioso. No vamos a deleitarnos desde ya. No deje que los pensamientos le dañen su manera de pensar. Tenemos que aprender también a ver cómo es que uno lee y relee. Hay que releer. Imagínese, me encontré una palabra que nosotros usamos mucho y dice iluminar. Y esa palabra iluminar le decimos a veces eliminar. ¿Por qué? Porque leemos mal y entonces ya tiene otro sentido. Eliminar es una cosa. Iluminar es otra. Oye, pero es una I que si no la vemos, y atención los lectores cuando pasan a leer. Por eso tenemos que antes preparar, leer, releer la palabra de Dios para proclamarla. Eso de cuando estoy pensando en lo que me pasa a mí. Entonces, por eso de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, ¿qué les parece tener la oportunidad nosotros de saber que tenemos que leer bien? Bien, vamos a leer los proverbios. ¿Deberíamos de leer los proverbios? ¿Cómo era que tú estabas diciendo? Sí, que él siempre animaba a leer los proverbios uno cada día, ¿no? Y de verdad, porque ese es uno de los libros sapiensales, o sea, un libro de sabiduría. Pasa que pronto se olvidó de eso y de recomendarle a las personas cómo poder leer un proverbio cada día. Y eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida de conversión, de cambio de nuestra vida. Porque ahí vamos a encontrar lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le agrada. Bueno, hoy tenemos el proverbio en el capítulo 21. Proverbio 21. ¿Cómo es que nos dice Alí? Como el agua... En 21, del 1 al 6. Vamos a leer del 1 al 6. Como el agua de riego es el corazón del rey en manos del Señor. A ver si me acerco más porque a veces perdemos el sonido. A ver. Como el agua de riego en el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros... Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Miren, esta dice así. A ver, ¿cómo dice ahí? Ojos altivos, mente orgullosa. ¡Ah, caramba! Ojos altivos, mente orgullosa. La luz de los malvados es pecado. Ojos altivos, mente orgullosa. La luz de los malvados es pecado. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan ruina. Los que se hacen a la ligera causan ruina. Por eso tenemos que tener sumo cuidado en lo que hacemos, pensamos y decimos. Porque no puede haber divorcio entre lo que creemos y hacemos, ¿verdad? Entonces, si nos guiamos y nos dejamos guiar justamente por la palabra de Dios, pues nuestra actitud va a ser mucho más diferente y vamos a actuar de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. No a nuestra manera. Por eso dice, en el versículo 2 dice, El hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Porque es que solo el Señor es el que ve el corazón. Nosotros vemos la apariencia, ¿verdad? Pero el corazón solo lo ve el Señor. Por eso dice, al hombre le parece bien todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Por eso es importantísimo a mis queridos oyentes, televidentes. Sí, televidentes de Radio Natividad. Nos ven por la www.radionatividadtv.com. Sí, señor. Nos pueden ver. Entonces, pase la voz para que usted de su familia pueda vernos en este momento en la red. ¿Y por qué vernos? Porque necesitamos saber quién nos está hablando. Sí, bendito sea Dios por Radio Natividad. Bendito sea Dios por el día que nació Radio Natividad. Mire, mire como dice aquí, 21. Los planes bien meditados. Atención, parejas que nos están escuchando. Matrimonios que nos están escuchando. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo. Vamos a decir, imagínense ustedes si esa oración tan sencilla como el rosario, nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer el rosario, para orar, para rezar. Nos parece que está fuera de... Díganme esas oraciones repetitivas de ustedes. ¿Cómo repetitivas? Y entonces, cuando tú llegas a la presencia, el Señor va a encontrar todo ese coro de la iglesia triunfante. Diciendo santo, 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 santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Uy, Dios mío, repetitiva. Muchas veces diciendo santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener la experiencia de ponernos de acuerdo? Imagínese usted ponernos de acuerdo. Cuando tú dices, Padre nuestro, que estás en el cielo, la otra persona tiene que decir, contestar, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ven y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno, líbranos del mal. Por eso dice, qué hermoso dice, los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera. De los que buscan la muerte. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera para los que buscan la muerte. Isidro siempre me decía, tú sabes que por naturaleza mentirosito el tipo aquel que conocemos, que tal vez está hablando a ustedes, mentirosito. Y cada vez me corregía, era, un momentico, las mentiras no son buenas. Las mentiras son del diablo. De mí me molestaba porque me descubrían. Porque precisamente, una vez un instrumento de Dios me dijo, usted tiene un espíritu de mentira. Uy, yo me molesté porque dije, uy, esa gente de la renovación, todas andan viendo diablos en todos lados. Pues claro, yo lo dije, pero es verdad. Es que la mentira es... Del diablo. Del diablo, exactamente. Por eso nosotros... La palabra nos dice que el padre de la mentira se llama Satanás. El padre de la mentira. Por eso las mentiras, ni las blancas, ni las azules, ni ningún color. La verdad es verdad. Tú haces planes, planes, y si no, esos planes están bajo la mentira. Haciendo castillos sin tener bases firmes. Entonces, ¿cómo va a ser? Mire, aprendamos del campesino. Uno le escucha eso. De grano en grano llena la gallina el buchi. De grano en grano llena la gallina el buchi. ¿Qué quiere decir eso? De poquito en poquito se puede llegar lejos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted tenga planes... Dice los planes. Versículo 5. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera... Causan ruina. ¿Cómo? Que los que se hacen aquí... A la ligera causan ruina. Mira, Lee, ¿por qué no vamos a...? Sí, vamos. No, ya estaba pensando lo mismo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Voy a hacerle una pregunta a Abraham. ¿Por qué es que se pierde el mundo? ¿Por qué es que se pierde el mundo? A ver si me contesta Abraham. Dice, ya me puede contestar. Sí, señores. A ver. Música Escuchemos. Música Por la falta de oración se pierde el mundo. ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Ah? Por falta de oración se pierde el mundo. Por la falta de oración se pierde el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ponernos de acuerdo. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo para la oración? Porque los planes bien meditados dan buen resultado. Oiga, atención. Estamos leyendo proverbios que todo el capítulo 21 de proverbio no le cae mal si lo lee. ¿Ah? Por la falta de... ¿Cómo es? De oración se pierde el mundo. Por la falta de oración se pierde el mundo. Se pierde el mundo. Los planes bien meditados, el versículo 5, dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras, mentiras, son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Mentiras. Eso de que no, es que esto es así. Mucha gente tiene la mentira y es tan fácil contagiarse uno de la mentira y caer en esa... Por no tener discernimiento, cae en malos negocios, en malas situaciones difíciles. Que después para salir... ¡Ay, Dios mío, Señor Jesús! ¿Cómo podemos salir cuando... Eso lo conocemos nosotros los campesinos cuando estamos en una montaña de esas y que nos gusta caer al río. Y, ay, Dios mío, Señor, que uno va, se desliza y se va cayendo y se va cayendo y se va cayendo hasta que, bueno, bendito sea Dios por los que tuvimos la oportunidad de tener un pozo y caía en el pozo precisamente porque no podía agarrarse, no podía agarrarse hasta que caía. Así mismo, los planes, los planes bien meditados, dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera, a la ligera causan la ruina. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. A los malvados los destruirá su propia violencia, pero no haber querido practicar la justicia. La conducta del malvado es torcida e insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más mal y vivir. ¡Ah, caramba! Mira, esto es muy importante. Por eso necesitamos nosotros tener esta manifestación del Señor para que nosotros dejemos de ser malos para ser buenos. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. Esto lo dice aquí el 21. ¿Cómo es eso de una mujer pendenciera? Precisamente cuando tenemos, no nos podemos poner de acuerdo y caemos en una situación que nos lleva a la ruina y al desastre. ¿Y qué hacemos con el desastre? Bueno, los contagiamos a los hijos porque los hijos aprenden a ser desastrosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Traemos ruina. Mira, el versículo 12 dice, El Dios justo observa la casa del malvado y entrega a los malvados a la ruina. El Dios justo observa la casa del malvado y entrega a los malvados a la ruina. El que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuestas cuando pida ayuda. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no lo escuché. Versículo 21. 13. El que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuestas cuando pida ayuda. Por eso de verdad que necesitamos escuchar la palabra de Dios para saber qué es lo que le agrada a Dios, qué de lo que estamos nosotros haciendo no le agrada a Dios. ¿Cuántas veces una persona viene buscando la ayuda y nosotros en vez de tenderle, o sea, hacer algo justamente por esa persona que está necesitada, le damos la espalda o la ignoramos o decimos, no, no, en este momento no tengo. Y con voz así, un tono de voz bien fuerte, ¿verdad? Y cuando el Señor dice, El que no atienda los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuestas cuando pida ayuda. Por eso uno muchas veces dice, ¿Pero qué será que yo oro, oro, oro al Señor y no me escucha? Ah, miremos un poquito nuestras actitudes, un poquito no. Miremoslas con de verdadera atención, porque eso es lo que muchas veces, ahí está la traba, ahí está el por qué. No somos escuchados en nuestra oración, sabiendo que Dios escucha toda nuestra oración. Pero si tenemos estas actitudes, dice, El que no atienda a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuestas cuando pida ayuda. Y cuando nosotros tenemos esa respuesta en la casa para los niños, para los hijos, para los que están, para el sobrino, para la familiar que está ahí, ahorita no tengo tiempo, no puedo atenderle. Oye, Dios mío, si hay en ese momento un deseo de comunicar algo, ¿por qué no aparta un momentico para escuchar? Porque seguramente hay una necesidad, hay una interrogante, hay una situación de miedo, de temor. Y usted, por eso necesitamos, siempre decimos aquí, un esclavo. No puede hacer libre a otro esclavo. O sea, si está lleno de odio y resentimiento, no puede ayudar a esa otra persona que está ahí mismo, su vecino, su vecina, la persona que usted quiere tener ese diálogo y esa amistad, ¿por qué no podemos tener nosotros y entender que el mejor hermano es el vecino más cercano? Sí, y por eso tenemos que estar en oración para estar en comunión con Dios y eso nos da a nosotros docilidad. Porque la falta de oración, por falta de oración se pierde el mundo. Teníamos ese canto hermoso, ¿verdad? Por falta de oración se pierde el mundo. O sea, porque no estamos en comunión ni comunicación con Dios, sino que nos dejamos llevar por lo que el mundo nos enseña, por lo que el mundo nos ofrece, por lo que las personas que muchas veces están a nuestro alrededor, pero que no están en sintonía con Dios, entonces dan consejos. Eso no es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues estar en comunión con el Señor a través de la oración, esa oración sencilla, esa oración que toca el corazón de Dios, porque Dios nos desprecia un corazón sencillo, un corazón que clame. La única oración que no es escuchada por Dios es la que no hacemos, porque Dios no está lejos de nosotros. Dios está a la distancia de una oración. Por eso podemos con toda seguridad orar y el Señor nos va a escuchar. Por eso, por la falta de oración es que se pierde el mundo. Oiga, por la falta de oración se pierde el mundo. Fíjese bien, el capítulo 21, digo, Proverbio 21, 23, dice, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprieto. No, yo no, ustedes no me escucharon. A ver, el que, este es Proverbio 21, 20, el que tiene cuidado de lo que dice, 23, 23, Ah, gracias, mi amor. Proverbio 21, 23. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. ¿Por qué? Porque no daña lo que entra, sino lo que sale de la boca. Cuidado. Por eso necesitamos estar en oración, porque por falta de qué, a ver, por falta de qué, es que se pierde el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa experiencia de la oración para que nosotros estemos en esa comunicación con el Señor y podamos nosotros tener buenas respuestas. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Una persona de oración. Por la falta de oración se pierde el mundo. Muy bien, están escuchando. Nuestra historia en la tierra clama al cielo por la paz. En la guerra espiritual tenemos un arma especial. El rosario de la Virgen María. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros tenemos esa gran oportunidad, por favor, no hacer esos rosarios largos. Cuando un ser querido se junta con nosotros a hacer el rosario, oye, ¿vamos a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a hacer, Isidro? Lo que es, ¿verdad? Cada misterio, cada oración donde va, y cada misterio sin ponerle otras cosas, porque muchas veces le ponemos tantas que por eso la gente no quiere venir a hablar con nosotros, porque sobre todo esto pasa en las casas, ¿verdad? Ay, abuelita, eso es muy largo. Bueno, digo, nosotros le decían a mi mamá, cuando ella agarraba esa camándula grandotota, una que tenía, y entonces, ay, no, no, ese rosario no, porque es muy grande, muy largo. Y entonces, no, no era por la camándula, era por el tiempo que necesitaban los niños para que fuera corto, preciso y conciso. Eso es, precisamente, para tener nosotros el poder de convocatoria y poder nosotros entrar en una oración tan sencilla que nos ayuda. Pero tan poderosa. Tan poderosa, Señor. Y de eso tenemos que ser conscientes, que nosotros no hacemos con la sencillez que tenemos que hacerlo, y por eso no, los nuestros en la casa no nos acompañan al rezo del Santo Rosario, sabiendo que a través del Santo Rosario alcanzamos lo necesario. Es una oración muy, muy, muy escuchada por Dios. Y, claro, el canto ese que oíamos, que Dios, el Señor nunca le niega nada lo que pide su madre, ¿verdad? Entonces, por eso la intercesión de la Virgen María. Vamos a un tema y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Radio Natividad, 101.7 PM Radio Natividad les está presentando De Fiesta en el Cielo ¿Qué es lo que nos llama la atención? Fíjense, qué manera de entrar en perdernos el mensaje que tiene verdaderamente este texto. Lucas 8, 19 al 21. Son solamente tres versículos, pero muy contundentes. ¿Cómo nos vamos a quedar nosotros en la discusión con los que piensan diferente? Mire, 8, 19 dice, La madre y los hermanos, esta es Lucas 8, 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba. ¿Qué? Que la madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él. No pudieron acercarse a él porque había mucha gente, porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Esos son mis hermanos y mis hermanos. Esos son mi madre y mis hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, los que oyen, por eso tenemos que oír lo que el Señor nos dice para poder poner en práctica y así de esa manera poder ser de la familia del Señor Jesús. ¿A usted le gustaría, querido radio oyente, ser de la familia de Jesús, ser de la familia de la Santísima Virgen María? Ah, mire, muy fácil. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces, ser de la familia de Jesús es estar siempre atentos y escuchando, oyendo la palabra de Dios. Por eso la fe nos viene, ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Pero también, o sea, tenemos que ponerla en práctica, porque no solamente podemos ser oidores de la palabra de Dios, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Una falsa interpretación. Nos vamos a quedar en la discusión de que si había más hermanos, si Jesús tenía más hermanos. Claro que sí, más hermanos, porque es que hermanos, precisamente eso es lo que nosotros necesitamos, ser hermanos de Jesús. ¿Por qué somos hermanos de Jesús? Porque yo creo firmemente en la experiencia que el Señor me ha regalado cuando me enseñó a decir al papá de Jesús, me dijo, Jesús me enseñó a decir Padre Nuestro. Eso es lo que yo tengo que saber. Nuestro, ¿por qué? Porque yo soy hermano de Jesús. ¿En qué soy hermano de Jesús? Porque yo ahora soy adoptado. Yo ahora tengo una identidad que me garantiza ese regalo de Dios, de estar en comunión con Dios y poder decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo no me voy a meter en esa discusión de las interpretaciones. Tendríamos que hacer un estudio y buscar lo que significa ese lenguaje en el Antiguo Testamento de los creyentes. ¿Por qué hermanos? ¿Y por qué se refiere a esta experiencia hermanos? A nosotros nos interesa lo que dice definitivo el Señor. Los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Nos quedamos en la discusión y entramos en la soberbia. Yo por defenderme y la otra persona por convencerme. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? En que el mensaje, el final mensaje de hoy es los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. Esos son mi madre y mis hermanos. Necesitamos entrar en esa dimensión de poder nosotros hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué me hace el Señor la voluntad? Para tener misericordia. ¿Cómo es lo que estábamos leyendo en Proverbios 21? En el 13 dice El que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuestas cuando pida ayuda. Si estamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo pues vamos a tener lo que cada uno de nosotros necesitamos. El que no atienda a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuestas cuando pida ayuda. Por eso tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice a nosotros a través de la Palabra y recordando siempre que no solo podemos ser oidores de la Palabra de Dios sino que tenemos que ser hacedores. Hacer la vida en cada uno de nosotros. Ponerla en práctica, ¿verdad? Para de esa manera oyendo y practicando la Palabra de Dios formemos parte de la gran familia de Dios de la gran familia de Cristo Jesús el Señor. Y podamos tener una convocatoria Oiga, Abraham ¿Cuándo es que tenemos también un acto muy especial el día? 12 de octubre 12 de octubre ¿Cuándo es que tenemos esa invitación que nosotros necesitamos vivir y saber que va a ser? Ajá A ver, escuchémosla. El próximo 12 de octubre estaremos celebrando precisamente aquí en el gimnasio de fútbol sala campeona del 97 los 100 años de nuestra iglesia diocesana. Aquí tendremos la Santa Eucaristía concelebrada por un número importante de obispos y todos los sacerdotes de la diócesis. Te invitamos a participar. En caso de que no puedas venir no te desalientes. También puedes participar con los medios de comunicación a través de las redes sociales a través del YouTube. Ánimo y adelante en el nombre del Señor. Estamos celebrando 100 años caminando juntos en espíritu y verdad. El 12 de octubre es la gran fiesta de los 100 años de la diócesis. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bendición! ¡Qué elegancia, Monseñor! Muy bonito lo que han grabado con esa invitación. ¿Para cuándo? El 12 de octubre el 12 de octubre es la gran fiesta del Táchira porque estamos como iglesia cumpliendo y la iglesia del Táchira cumpliendo nada menos que 100 años. ¡100 años! 100 años al servicio del Señor. ¡Qué bendición de Dios! 100 años al servicio del Señor. Eso es un regalo, eso es un don dado por Dios y tenemos que todos estar muy, muy, muy agradecidos de formar parte de esta iglesia diosesana del Táchira. ¿Cómo nos diría el Padre Blanco? Un regalazo. Un regalazo. Bendición, Padre Blanco, si nos está escuchando. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros que saber en estos momentos? Ser de la familia de Dios. Oiga, el santo de hoy es San Andrés Kim. Ese sí es de la familia de Dios. Tremendo. Uy, sí, duró 26 añitos. Murió ese sacerdote. Dos años de ordenado. O sea, esos son unos santos mártires. Sí, Dios mío, sí. En Corea. Este día se venera en común celebración con todos los 103 mártires que en aquel país testificaron con valentía la fe cristiana. ¿Testificaron con qué? Con valentía. Esos sí son mis hermanos y mis hermanos. Eso sí es lo que nosotros tenemos que ver. El testimonio de la iglesia en que nosotros somos en esa sangre derramada. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Ajá. 21 de agosto de 1821. Su vocación venía de familia. Sirvió como sacerdote poco más de un año. En junio de 1846 fue arrestado y encarcelado en Seúl. Estuvo en prisión por tres meses y el 16 de septiembre fue decapitado. Esos sí son mi hermana. ¿Cómo es? Esos sí son mi hermanos. Mi madre y mis hermanos porque oyen la palabra y la ponen en práctica. ¿Qué le parece si nos quedamos nosotros en discusiones y perdemos nosotros de tener amistad y saber que nos une un solo propósito? ¿Cuál es el propósito que nos une? Llevar el evangelio. ¿Qué vamos a estar perdiendo en discusiones? Vamos a entrar en esa hermosura de saber que nosotros somos instrumentos ¿Para qué? Para extender el reino de los cielos. Ese es el llamado que tenemos. Cada uno de nosotros llamados por el Señor a ser instrumentos en la construcción del reino de los cielos. Bueno, nosotros tenemos que en estos momentos estar muy contentos porque un día como hoy ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy? ¿Cómo hoy? Ayer estaba de cumpleaños nuestro queridísimo hermano Ah, eso fue ayer Rodrigo Chacón ¿Saben quién es Rodrigo Chacón? Un hermano que nosotros apreciamos mucho y queremos mucho Un fiel servidor del Señor Junto con su esposa Inés que también es una hermosura que quiere servir Esa sí está haciendo servicio a los pobres a los que necesitan Dios mío a los enfermos Dios mío Señor A ver Rodrigo Chacón un día como hoy como ayer nace un precioso niño Ahora ¿A quién le debemos ese momento? También vamos a recordar la mamá de Rodrigo Chacón que tuvo ese embarazo y fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y dar la luz un niño precioso que se llamó Rodrigo Chacón ¿O se llama? Rodrigo Chacón Rodrigo Chacón Dios le bendiga Rodrigo Chacón y nos alegramos muchísimo de saber que su mamá fue muy valiente cuando fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con ese embarazo no fue necesario lo que se usa ahora mucho ese embarazo hay que suspenderlo ese embarazo hay que suspenderlo mucho cuidado porque no podemos la cultura de la muerte no puede funcionar en estas experiencias que el Señor nos está dando para extender el reino de los cielos Dios mío Señor porque ¿quién puede nacer ahí un gran instrumento de bendición? ¿qué sería y si recordando un poquito ¿qué sería de Juan Pablo II si la mamá hubiera aceptado la invitación del médico que le dijo que había que suspender el embarazo porque ella estaba en peligro tanto la vida de ella como la vida del niño que venía que venía en camino y ella dijo arriesgó su vida con tal de dejar nacer el niño y de verdad qué bendición mire lo que surgió justamente de ese embarazo una persona tan valiosa tan grande para toda la historia de la humanidad un hombre como San Juan Pablo II como la manifestación del Espíritu Santo para entender y comprender las maravillas que el Señor iba a hacer en un hombre que marcó hizo una marca una marca bien buena una huella una huella que dejó Juan Pablo II San Juan Pablo II como la huella que dejó la madre Teresa de Calcuta también porque también serían el pie del el pie del del Papa grandísimo pero también la niña la señora la dama la hermana pues con un piecito pequeño pero dejó también una huella muy grande en la historia de de la iglesia porque eso es lo que vamos obteniendo a medida que vamos contando con los bellos testimonios que tenemos que conocer en este momento le damos muchas gracias ¿qué otra cosa tenía usted por ahí? eso o sea saber que también estamos preparándonos para la gran noche de luz donde debemos estar todos los que participamos de alguna manera aquí en Radio Natividad estar orando para que esa actividad que es de gran bendición donde a través de eso se va descubriendo lo que significa el llamado que tenemos de ser instrumento de luz y de verdad ser instrumento de luz y de verdad en medio de un mundo de oscuridad y tiniebla recordaba ayer lo que decía el Papa Benedicto XVI a un grupo de jóvenes en Alemania decía tener la osadía de ser santos brillantes santos brillantes en cuyos ojos y cara y corazones reluzca el amor de Cristo llevando así luz al mundo por eso esa gran celebración de la noche de luz que es la noche donde vamos a estar celebrando con gozo con alegría en nuestro corazón el ser que el Señor sea la luz en los corazones luz del mundo para todo el mundo no impera la oscuridad y la tiniebla sino la luz que es Cristo Jesús el Señor por eso el día 29 de octubre celebración de la gran noche de luz donde todos vamos a estar invitados para pedir al Señor que seamos instrumentos de luz y de verdad en medio de un mundo de oscuridad y tiniebla porque el Señor ha venido a vencer toda oscuridad toda tiniebla y toda sombra de muerte por eso todos en oración es la invitación que estamos haciendo aquí en casa de oración aquí en todo lo que tenga que ver con radio natividad para pedir al Señor que sea una gran gran actividad de mucha bendición y de mucho con el que podamos tener y para el pueblo tenga el conocimiento de la luz y la verdad que es Cristo Jesús el Señor le damos gracias a Dios porque de verdad es un momento muy bello que el Señor nos regala gracias por el profesor usted sabe el profesor aquel de bailadores usted lo conoce profesor Zambrano Luis Zambrano un saludo para él los saludamos y saludamos a Alexandra y ya terminando el programa nada más a pedir a Abraham que le queremos entonar y cantar el cumpleaños feliz a Rodrigo nuestro amigo de la fundación Ver mi vida no pero ¿puso la música? sí el mariachi lo puso sí yo le ofrecía a Rodrigo que le íbamos a poner el mariachi de Michelena a ver pasen los mariachis pasen adelante mariachis y le damos muchas gracias con César Berbesí happy verdi tuyo happy verdi tuyo happy verdi happy verdi happy verdi tuyo tiene un mensaje cumpleaños feliz feliz te deseamos a ti a ti que lo sigas cumpliendo hasta el año tres mil ay el padre Joel Escalante ¿cómo va a ser? bendito sea Dios también otro momento muy especial un día como hoy nació el padre Joel Escalante quien está todavía está fuera del país pero ya pronto pronto nos llega nuevamente ¿verdad? así que le pedimos al señor que el señor derrame gracias y bendiciones siempre en él y agradecidos con el señor por habernos dado a la iglesia del Táchira un instrumento tan valioso tan maravilloso como el padre Joel Escalante así que feliz cumpleaños también para el padre Joel Escalante está la mañana eso bueno hágale saber al padre ah bueno seguramente que se nos está escuchando de verdad que nos está viendo padre porque seguro está en www.radionatidatv.com así que bendición padre Joel Escalante que nos está viendo también gloria a Dios nos vamos entonces será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con este despidamos al señor que él nos bendiga a todos adiós hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidre Abraham en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo